Desde el primer momento me interesó mucho el tema a tratar interbellum los periodos entre guerras, qué naturaleza tienen, qué sucede en ellos, cómo se puede interpretar tanto el pasado como el futuro en relación con estos espacios de tiempo. Son tantas las preguntas que podríamos formular tomando como base este planteamiento que incluso somos llevados a pensar que se trata de momentos de una paz aparente, que son periodos en los que la guerra se prolonga con otros medios, de otras formas. Incluso podríamos sumar otros eventos que de una forma u otra están vinculados al estallido de la guerra. Pienso, por ejemplo, y esto queda para futuras oportunidades, qué significado tienen, por ejemplo, los grandes magnicidios, los asesinatos de personas muy, muy importantes de la política del mundo y de la historia. Hasta hoy me gustaría compartir con ustedes las circunstancias conflictivas que hicieron posible el surgimiento del Imperio Romano durante la segunda mitad del siglo I a.C. Ahora, decir Imperio Romano es decir una categoría demasiado amplia. Me voy a limitar, y eso fue una de las razones por las cuales modifiqué el título de esta conferencia. Me voy a referir, para ser más específicos y más modestos en términos de las intenciones del alcance de lo que vamos a tratar hoy, limitarnos al tema del Principado. Por eso es que el título de esta conferencia hoy es la crisis de la República Romana y el nacimiento del Principado durante las últimas dos guerras civiles del siglo I a.C. En el estricto sentido de este ciclo de conferencias, deberíamos revisar con detalle los hechos relacionados a las últimas dos guerras civiles, que son la tercera y la cuarta guerra civil del siglo I a.C., como decía. Guerras que enfrentaron a los herederos de Julio César con sus asesinos, fue la primera guerra, y, por otro lado, la que enfrentó al hijo adoptivo de Julio César en ese momento, Octavio. En ese momento se llamaba Octavio, después se llamó Octavius Augustus, y a su lugarteniente más cercano, el general romano Marco Antonio, que sabemos que todo esto está rodeado de historias románticas, etc. Hoy no va a ser tan romántico, van a ser los temas más políticos, jurídicos e institucionales del tema. Y aquí me gustaría hacer una pequeña aclaración. Cuando uno piensa, por ejemplo, en Julio César, que estuvo en el poder del año 46 al año 44, cuando pensamos en la lucha que él hizo a lo largo de toda su vida, cuando vemos su vida y vemos la forma en la que él deseó tener el poder, tener el poder absoluto, y al final lo logró y solamente estuvo dos años, podemos preguntarnos por qué él es tan importante y permanece de una forma tan viva en nuestra memoria, en la memoria de todo Occidente, mientras que otros gobernantes, como por ejemplo Octavio Augusto, que es la persona de quien vamos a hablar hoy, estuvo 40 años en el poder, hizo cosas importantísimas, cambió completamente el destino de Roma, y sin embargo no lo recordamos como se recuerda a Julio César. Hay que decir que en la época contemporánea de ellos, digámoslo así, Julio César fue muy conocido, pero estuvo poco tiempo, mientras que Octavio fue menos conocido, digamos para la posteridad, pero en su momento fue una persona que tuvo un culto prácticamente como un dios viviente, podríamos decir, y sin embargo se olvidó. Y una de las razones fundamentales es porque los cambios que hizo Octavio son cambios que tienen que ver con la ley, con las instituciones, con la administración pública, son cosas mucho más difíciles de entender, son cosas mucho más difíciles de precisar cuáles son los efectos y el significado que realmente tuvieron en la historia. Entonces quizá por eso es que lo recordamos menos, pero el recuerdo que vamos a intentar hacer hoy de él es precisamente para poner de relieve la enorme importancia que tiene, no solamente para la historia de Roma, sino para la historia de todo Occidente. Esa idea genial podríamos decir que fue la concepción de un principado, y pongamos entre comillas estas palabras, una cosa que después se convirtió en lo que hoy entendemos formalmente como el Imperio Romano. Bien, de esto podemos concluir que ambas guerras están íntimamente relacionadas con la figura de Julio César. Esto significa que no podemos hacer una reflexión sobre el significado de estas guerras sin antes acercarnos a la figura de César. Pero cuando hacemos esto, nos encontramos con un conflicto más antiguo, a saber, la guerra entre Marius y Sila, y el establecimiento de la primera dictadura, conflicto que ya dejaba ver los primeros síntomas de una crisis de la República Romana, porque básicamente aquí el contexto es la crisis de la República Romana. Pero ¿cuándo cobró conciencia el populus romanus de que una enfermedad se había instalado en el alma de la República? La respuesta a esta pregunta nos la da el genio de Apiano, el historiador griego que tenemos aquí en pantalla, nacido en la alta sociedad de la Alejandría del siglo II después de Cristo. Se trata de un magnicidio que, como todo magnicidio, se vivió en Roma como un trauma, es decir, como algo tan saturado de significado que al menos en un primer momento no se logra comprender. Esta sería como una definición de lo que es un trauma. Me refiero al asesinato de Tiberio Graco o Tiberius Gracus, como se le llama, esa figura invertida de la leyenda de Gaius Marcius Coriolanus, no sé si ustedes conocen la obra de William Shakespeare con respecto a eso, tan importante en el siglo VI a.C., que es el siglo de la transición entre la monarquía y la República. Es claro, pues, que estos eventos violentos tan significativos están a la base de la evolución política del pueblo romano. Coriolanus provocó la ira de los plebeyos al prohibir la distribución de trigo al pueblo y, sobre todo, al intentar invadir Roma tras su destierro buscando una alianza con antiguos enemigos de Roma y con ello se dieron las condiciones para el surgimiento de la República. Así es como nace la República. Gracus, por su parte, provocó la ira de los patricios al impulsar una reforma agraria que, basada en una antigua ley, limitaba la cantidad de tierra que podía tener en propiedad un individuo y con ello llevó al nivel de la violencia y el conflicto interno a la República, según el cual plebeyos y patricios estaban siempre enfrentados a propósito de las leyes que aprobaba el Senado. Podemos, en consecuencia, partir de la hipótesis de Apiano de que las guerras civiles que dieron paso al surgimiento y consolidación del imperio se dan entre y como consecuencia de dos grandes magnicidios, el de Tiberius Gracus en el año 133 a.C. y el de Julius Caeser, Julio César, el 15 de marzo del año 44 a.C. Se trata de un periodo de aproximadamente un siglo que abarca el tiempo que tomó la decadencia de la República. Fin de la dinastía y nacimiento de la República Romana. Como es sabido, la República Romana nace en el año 509 a.C. Tras la expulsión del último rey de Roma, Lucius Tarquinus, llamado el Soberbio, quien llevó a su límite el sistema monárquico haciendo uso del asesinato y provocando la reforma introducida por Lucius Junius Brutus, que por favor no confundamos con Marcus Junius Brutus, que es el sobrino que participó en el crimen de Julio César. Este es un antepasado de la misma familia, del mismo clan familiar y en quien Bruto, el que todos conocemos, se inspiró precisamente porque esa familia tenía la fama de ser los líderes en la lucha en contra de cualquier intento de tiranía en Roma. Bien, antepasado de Marcus Junius Brutus. Entre muchas otras cosas, la reforma incluía cambios profundos en la elección del representante del poder ejecutivo. En lugar de que el Senado eligiera un rey de por vida, se decidió elegir dos cónsules por un periodo de un año. Ustedes saben que esa era la forma en la que se elegía el poder ejecutivo en Roma a partir de la caída de la monarquía. Pero este no es el final de la historia. Brutus, o sea, el Brutus antiguo, ¿verdad? Era miembro de la nobleza y por ello, la primera etapa de la república se conoce como la era Patricia, dominada obviamente por los clanes familiares aristocráticos que habían derrocado a Tarquinius. Aproximadamente siglo y medio después, empezó a sentirse más o menos por el año 360 antes de Cristo, empezó a sentirse el descontento de los plebeyos que se empobrecían rápidamente por la política del senado aristocrático. Era en el fondo una república de los nobles, una oligarquía y los plebeyos no tenían mecanismos legales para balancear el dominio de quienes gobernaban. Fue así como surgió la famosa ley Hortensia, una de las leyes más famosas de la historia de Roma, que establecía que para que una ley fuera conocida por la asamblea de la república, es decir, los plebeyos, no tenía antes que pasar por la aprobación del senado, que era como se hacía antes. Con esta disposición se estableció una paridad entre los antiguos nobles y una nueva casta de plebeyos que ya tenían un espacio político y legislativo. Con el tiempo, estos nuevos nobles que a través de la política habían pasado a formar parte de la élite gobernante se convirtieron en lo que se ha dado en llamar una nueva nobleza, pero sus privilegios y arbitrariedades no fueron objeto de cuestionamiento de los plebeyos debido al largo periodo de las guerras púnicas. Por eso me gustaría que viéramos también una pequeña imagen de cómo se ha imaginado que fueron esas guerras, las guerras púnicas de las que vamos a hablar ahora. Pero sí me gustaría que cuando utilice la palabra aristocracia, antigua aristocracia, me refiero a los nobles tradicionales y la nueva nobleza, esta nueva élite, podríamos decir, que es una élite económica en realidad, que surgió de las clases medias secuestres, digámoslo así, pero que se hicieron inmensamente ricos, en muchas ocasiones más ricos que los aristócratas antiguos y que tenían de alguna manera el control de la asamblea popular. Pero durante este periodo, la gran mayoría de plebeyos tuvieron que abandonar sus tierras durante la época de las guerras púnicas, tuvieron que abandonar sus tierras para ir a luchar en las guerras contra Cartago. Los precios de los productos básicos cayeron y los agricultores plebeyos ya no pudieron mantener las ganancias de sus granjas, de tal forma que la aristocracia rural empezó a comprar estas granjas provocando una masiva migración hacia la ciudad de Roma. Esta fue la población que hizo posible el surgimiento de un nuevo liderazgo que Roma no había conocido. Me refiero al populismo, al surgimiento de líderes políticos muchas veces nobles, y esta es una paradoja, cuyo discurso se basa en la defensa de esas grandes mayorías que habían perdido sus posesiones y se llevaban en franca bancarrota. Apenas 12 años después del final de la Tercera Guerra Púnica surge la figura de Tiberius Gracos y su propuesta de una ley que reformara la distribución de la tierra para recuperar el estado de cosas que se había perdido por las políticas de la nueva nobleza y los rigores de una agónica guerra en contra de Cartago. De la República Peninsular a la República Continental a través de las guerras púnicas. Antes de continuar con el análisis del curso que tomó la política romana durante el siglo que separa los asesinatos de Tiberio Graco y de Julio César es importante considerar otro aspecto de estos eventos en especial el significado que tuvo para Roma el conflicto contra Cartago en términos de su concepción jurídica y geoestratégica del poder. Hasta el año 265 Roma era un poder que podríamos llamar peninsular en la medida en que estaba limitado al área geográfica de la península itálica pero el conflicto entre Mesina y Siracusa en la isla de Sicilia iba a dar paso a algo inusitado para los romanos a saber la necesidad de tener el control de regiones claves para establecer un dominio sobre el mar Mediterráneo. La primera guerra les permitió apoderarse de Sicilia a los cartagineses ¿verdad? Córcega y Cerdeña Amílcar Barca y su yerno Asdrúbal el esposo de su hija que era más grande que Aníbal el hijo el heredero que él tenía pactaron la pérdida de las islas por algunas regiones en Hispania al sur del Ebro con los romanos pero Aníbal el príncipe heredero cuando ya tenía edad para disponer de los ejércitos de un cartago recuperado en lo financiero y lo militar decidió romper el pacto con los romanos e invadir regiones bajo el control de Roma esta provocación dio paso a la segunda guerra púnica sin duda la más importante y la que sometió a Roma a la que fue quizá la mayor prueba de su historia militar esto lo digo porque los romanos tuvieron reveses militares tal vez más profundos como la batalla de Teoteburgo por ejemplo en Germania ¿verdad? unos siglos después pero fue una simple batalla y ustedes saben que existe ese dicho que según el cual los romanos perdieron batallas pero nunca perdieron guerras no es lo mismo perder una batalla que perder una guerra ¿verdad? y en el caso de las guerras púnicas por eso es que yo digo que esta es probablemente la mayor prueba que tuvieron estuvieron a punto de perder la guerra no solamente una serie de batallas sino la guerra y estuvieron realmente a punto de perderlo como todos sabemos Aníbal iba a recorrer la costa del norte del África en camino hacia el hoy llamado estrecho de Gibraltar para invadir territorio europeo y empezar una campaña imparable por toda la costa mediterránea de Europa hasta llegar a la región del Ácido Aníbal llegó incluso a sitiar Roma y en una medida desesperada el linaje militar y aristocrático de los escipiones que era una de las grandes familias aristocráticas romanas y específicamente escipión llamado el africano valiéndose del factor tiempo y de la falta de inteligencia del ejército cartaginés sobre la precaria situación de los romanos detrás de sus muros en la propia Roma atravesó el mar para destruir Cartago es decir escipión el africano lo que dijo es estamos a punto de perder Roma vámonos a atacar Cartago donde estaban los ancianos las mujeres los niños y toda la base podríamos decir de la logística del ejército cartaginés esta situación desmoralizó y desestructuró el ataque de Aníbal que se vio obligado a volver a Cartago solo para encontrar su destino trágico en la famosísima batalla de Sama no contentos con esta victoria y siguiendo una lógica preventiva los romanos cobraron conciencia de que si los cartagineses habían sido capaces de invadir territorio europeo en dos ocasiones era en virtud de la capacidad económica que les daba el dominio del comercio en el Mediterráneo en consecuencia la tercera guerra púnica consistió en erradicar al pueblo cartaginés de su vínculo histórico con el mar tras la destrucción definitiva de la ciudad de Cartago vamos a hablar de esto más adelante y la reducción de los sobrevivientes a la esclavitud los obligaron a refundar la ciudad esta vez como una colonia romana al menos 300 kilómetros tierra adentro este es el cartago en el que nace San Agustín en el siglo IV después de Cristo el padre de la iglesia y el fundador de la teología patrística ahora aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis quizá la tercera guerra púnica es la menos famosa pero la más determinante en relación al destino de Roma en el sentido que fue la que definitivamente erradicó el peligro de los cartagineses pero lo que quiero señalar en este punto es que esto fue lo que hicieron los romanos de alguna manera frente al espejo de Alejandro Magno frente al espejo sobre todo de la relación entre Filipo II de Macedonia y Alejandro Magno que también ellos hicieron una tercera guerra médica en contra digamos una cuarta guerra médica que fue la invasión macedónica de Persia con la intención de evitar que los persas volvieran otra vez a intentar la invasión de los territorios griegos y para mí es interesante señalar esta similitud digamos este paralelo entre esos criterios invasivos tanto de un imperio como del otro porque es precisamente un criterio imperial un criterio que de alguna forma tanto a Alejandro como a los romanos les dio una dimensión continental del poder podríamos llamar bien pero lo que es importante destacar si lo que buscamos es trazar una lógica de la evolución histórica de Roma es que estas experiencias extremas las acciones concretas de los clanes familiares la participación de las distintas clases sociales así como la creciente diversidad no sólo de los esclavos sino también de quienes se adscribían jurídicamente a Roma generó en la sociedad una nueva conciencia una conciencia que se extendía tanto hacia el pasado histórico de la conquista de Lazio como a la dimensión mítica que llega hasta la destrucción de Troya y los sobrevivientes de la familia real así como también hacia un futuro inmediato ya al alcance de sus posibilidades reales rápidamente se concretó la anexión de las regiones del sur de la península itálica que se habían asociado a Aníbal esto va a ser mucho más importante dentro de un momento se tomó el control del comercio del mar se dominó inmensas extensiones de tierra que permitieron recompensar con creces a todos aquellos que participaron y se disponían a hacerlo en las nuevas guerras de conquista Roma ya no era más una potencia peninsular había cruzado un punto sin retorno en el camino a convertirse en un poder continental poder que todavía no podemos llamar un imperio apenas estamos recogiendo las piezas del rompecabezas que cuando esté completo nos permitirá hablar de un imperio no sólo de hecho sino sobre todo de derecho y plenamente institucionalizado fue en este periodo que los romanos entendieron que como dice Salustio el historiador del siglo segundo después de Cristo la guerra es el principio estructurador de la historia pero hay aquí la clave de la comprensión de la historia romana cuando enumeramos los eventos bélicos que transformaron la conciencia romana de peninsular a continental sólo estamos nombrando la mitad de la historia la otra mitad es más allá de la expansión conquistadora examinar intentar describir los efectos internos que estos cambios trajeron consigo es como si nos preguntáramos qué efecto qué conflictos internos y qué crisis provocó en la España de los austrias el descubrimiento y la conquista de América no pensar en los efectos que esto tuvo acá de este lado del océano en las poblaciones autóctonas podríamos decir sino pensar al revés también a ellos les afectó el descubrimiento y la conquista que hicieron de estos territorios y es interesante ver de qué manera esta es una perspectiva menos común en las investigaciones históricas sin embargo es la que sugiere el planteamiento de las conferencias de este año como sucede a nivel individual personal es posible pensar que alguien más allá de ser el protagonista y beneficiario de sus éxitos podría pensarse al mismo tiempo como la víctima de esos mismos éxitos y logros la respuesta a este interrogante es obviamente positiva lo difícil es poder describir esos efectos en el medio de la evidencia de las consecuencias subjetivas que construyen al protagonista y agente de sus propios sueños en otras palabras se podría decir que todo logro en el ámbito público tiene como contraparte una crisis en el ámbito privado solo pensemos en la crisis de la monarquía persa arque médica arque médica perdón después de la invasión de Grecia la crisis del imperio del mismo imperio griego después del triunfo de las guerras médicas la crisis de la república romana después de la conquista definitiva de las galias y la extirpación de la piratería del mediterráneo la crisis de la casa de los hausburgos 200 años después de la conquista de américa la crisis social de la inglaterra victoriana después del derrocamiento del linaje stuart de escocia la crisis en la política americana después de la segunda guerra mundial con el asesinato de john f kennedy solo para mencionar algunos ejemplos crisis interna toda crisis administrativa es primero una crisis de poder y luego una crisis institucional la crisis que nos ocupa esto es las últimas guerras civiles de la república romana es quizá el ejemplo clásico de una crisis de gobernanza que se manifestó ya en su figura extrema primero como una crisis de poder y luego como una crisis institucional utilizo el término gobernanza para establecer un elemento de comparación con el momento que hoy vivimos si la última república romana hubiese sido juzgada por un poder independiente con seguridad habría sido calificada de un sistema fallido ¿qué quiero mostrar con esto? en síntesis quiero mostrar el hecho de que una crisis de poder se percibe en primer lugar desde dentro desde la situación que viven las personas que forman parte de ese sistema si pudiéramos entrevistar a algunos ciudadanos romanos de la segunda mitad del siglo primero antes de cristo seguramente nos habrían expresado su profunda confusión solo pensemos en el sentimiento de aquellos legionarios que participaron durante largos años en la guerra de las galias fueron aproximadamente 11 años junto a julio césar por ejemplo que luego lo siguieron a él en su persecución de pompeyo hasta farsalus que al llegar a egipto tuvieron que formar parte de las mismas tropas junto a aquellos que acababan de combatir contra ellos bajo el mando de pompeyo que volvieron a roma ahora bajo el liderazgo de marco antonio que fueron enviados a la galia cisalpina inmediatamente después del asesinato de julio césar y pasaron a formar parte de las legiones de decimus junius brutus albinus gobernador de la región y primo de marcus junius brutus el hijo adoptivo de césar y posteriormente fueron derrotados en la batalla de filipi y perdonados por octavio en ese momento miembro ya del segundo triunvirato un soldado que vivió todos estos cambios en un periodo de tiempo relativamente corto de haber tenido una impresión muy ambigua de donde descansaba el poder de la república ciertamente ya no descansaba en el senado desde el momento en el que su ejército liderado por pompeyo había sido derrotado y absorbido por las políticas populistas de césar tampoco en los supuestos defensores de la libertad republicana ni en el nuevo triunvirato ya que los dos herederos naturales de césar octavio y marco antonio nadie sabía quién iba a prevalecer o si iban a crear una nueva dinastía por el matrimonio de marco antonio con la hermana de octavio que le llamaban octavia la menor por si esto fuera poco a los pocos años marco antonio repudia a la hermana de octavio que hay que decir que probablemente la persona que octavio más quiso en su vida fue a su hermana verdad y decide unirse a cleopatra para separar egipto de los dominios romanos y además para proteger a cesarión el único hijo varón de sangre de julio césar y aspirante a convertirse en su heredero legítimo por supuesto es fácil mostrar los hechos sobre todo esta historia ultra conocida de los anales de roma pero lo interesante es conocer más de cerca los movimientos ocultos al interior de la sociedad que condicionaron el establecimiento final del poder crisis del poder primera fase el auge de la nueva nobleza si quisiéramos encontrar el origen antiguo del modelo de conflicto político-social que ha forjado la historia de occidente posiblemente lo encontramos en la roma del siglo segundo antes de cristo me refiero a un conflicto ya antiguo en ese momento que alcanzó su punto de quiebre con el asesinato de tiberius gracus que me gustaría que lo viéramos aquí junto con su hermano porque estos dos hermanos fueron muy importantes yo siempre que miro esta escultura pienso en los dos hermanos Kennedy estos fueron dos hermanos que murieron en la política igual que los dos hermanos Kennedy también murieron uno con tiempo después del otro por las mismas razones porque el hermano pequeño le dio quiso darle continuidad a las políticas del hermano grande ¿cuál era ese conflicto y por qué este asesinato marca un punto sin retorno en la historia de Roma? responder a estas preguntas nos obliga a volver a un momento muy ambiguo y poco conocido de la historia romana que es el fin de la monarquía y el inicio de la república no se puede saber a ciencia cierta cuándo se establece la república con sus instituciones y sus nuevas formas de gobierno porque en ese punto el mito se mezcla con la historia y los escasos datos que ha podido recoger la arqueología por el mito sabemos que la gota que derramó el vaso de los abusos monárquicos fue la famosísima violación de Lucrecia no sé si ustedes han visto cualquier cantidad de cuadros del renacimiento del barroco europeo etcétera sobre este hecho una violación que fue realizada por el hijo del último rey de Roma Tarquino el soberbio como ya dijimos anteriormente pero si nos atenemos a la cronología mítica tendríamos que aceptar que si ese evento violente sucede 10 años antes de la república esta se estableció con sus leyes e instituciones en apenas una década esto como sabemos solo es posible en el ámbito del relato mítico pero en la realidad tenemos que asumir que el derrocamiento de Tarquino el soberbio dio paso a un largo proceso a través del cual las instituciones y normas fueron estableciéndose y perfeccionándose sin embargo lo que es importante señalar aquí en relación a la crisis de poder es que la violación de Lucrecia hizo visible un descontento relacionado al ejercicio de la autoridad real si bien es cierto que liderados por Lucius Junius Brutus el antepasado del magnicida de César la monarquía fue sustituida por el gobierno de dos pretores luego llamados cónsules este fue un sistema que por siglos estuvo controlado por la aristocracia romana pero tanto la diversidad de la sociedad romana así como experiencias de guerra y expansión continental hicieron que en el seno de esta democracia aristocrática surgiera el descontento de quienes eran considerados plebeyos una enorme cantidad de ciudadanos entre quienes ese descontento empezó a tomar la forma del ansia por la libertad la primera manifestación de este conflicto fue durante la rebelión del monte aventino la rebelión de los soldados plebeyos por el derecho a elegir a sus propios oficiales que dio como resultado el surgimiento de los tribunos de la plebe una figura importantísima que es la famosa expresión latina de tribunicias potestas de la que después vamos a hablar siglo y medio después aproximadamente en el marco de la secesión de los plebeyos surgió la asamblea plebeia y este fenómeno de institucionalización dio paso al famoso episodio conocido como el conflicto de los órdenes que es un conflicto que duró aproximadamente del año 367 al año 287 al inicio de este periodo se experimentó un gran descontento de la plebe que se resolvió con la promulgación de algunas leyes por ejemplo las leyes licinio sextias que buscaban agilizar el pago de las deudas y limitar las posesiones de tierras públicas por parte de cada paterfamilias la ley genucia que determinó la ilegalidad de los préstamos con intereses la ley petelia papiria que abolía la servidumbre por deudas cuando una persona no podía pagar se volvía esclavo y la ley ovinia que permitía a los magistrados plebeyos elegir senadores y finalmente la que ya hemos mencionado la más importante de todas la ley hortensia que abolió el derecho del senado el derecho que el senado tenía de aprobar un proyecto de ley antes de que se conociera en la asamblea plebeia como puede verse si se sigue la secuencia cronológica de estas leyes todas estuvieron orientadas a hacer posible la autonomía y la autodeterminación de la plebe es decir todas iban en la línea de lograr el ideal de la sociedad y políticas romanas que era la libertad la libertad la ley hortensia puede considerarse como la culminación de este proceso con esta ley la asamblea plebeia adquirió una autonomía inusitada en relación al senado el auge político de los plebeyos aunque no en todos los casos se hizo buen uso de este poder trajo dos consecuencias en primer lugar en el ámbito social de los pretores y los cuestores ustedes saben que los pretores eran los jueces y los cuestores eran los que administraban las finanzas de Roma empezó a surgir una nueva nobleza muy rica en términos de bienes reales y en segundo lugar una política que la república del senado no había conocido el populismo estas son las dos consecuencias ahora bien la práctica del populismo no era exclusiva de los pretores o cuestores plebeyos que eran electos por la nueva asamblea curiosamente las primeras figuras populares de esta nueva tendencia política fueron nobles tradicionales pensemos por ejemplo en el caso de Marcus Manglius Capitolinus o en Tiberius Gracus o en el mismo Iulius Caesar o Lucius y Marcus Iunius Brutus todos patricios y quizá los más conspicuos líderes del populismo orientado a la plebe romana que esta es una es una paradoja hay que recordar además que los años de este auge plebeio coinciden casi de forma exacta con los años de las guerras púnicas muchos pequeños agricultores como ya hemos visto descuidaron sus siembras y a su vuelta eran incapaces de recobrar no solo el dinero de las cosechas perdidas sino la capacidad de mantener la posesión de sus tierras fue así como poco a poco los nuevos ricos fueron acumulando grandes extensiones de tierra y los antiguos agricultores no tenían otra alternativa que abandonar sus lugares de origen y establecerse en los suburbios de Roma después de haber sido víctimas de un agiotismo ilegal la mayor cantidad de estas personas abrazaban la causa populista en aproximadamente 100 años la sociedad romana había experimentado la apertura de una enorme brecha social cada vez algunos aristócratas y sobre todo los nuevos ricos acumulaban más y más riqueza y los que antiguamente habían tenido propiedades las habían perdido y habían pasado a formar parte de una masa desposeída cada vez más numerosa e inestable si quisiéramos tener un ejemplo de uno de estos nuevos nobles que acumularon una fortuna de un tamaño que no se conocía en Roma en ese momento el ejemplo más importante que tenemos es el de Marco Licini o Craso un personaje que va a ser muy importante porque va a ser parte del primer triunvirato junto con Julio César él no era parte de la aristocracia era más bien de una aristocracia local podríamos decir rural verdad que no era importante tomando en cuenta los clanes familiares romanos pero que llegó a tener un estatus económico muy fuerte había pues en el seno de la sociedad romana la percepción de una diferencia entre la antigua y la nueva nobleza esta diferencia es importante establecerla la nueva nobleza era percibida como codiciosa y preocupada solamente por sus intereses personales y familiares por otro lado la antigua nobleza o la antigua aristocracia era percibida como preocupada no sólo por sus privilegios y estatus social obviamente estaban preocupados por eso sino también por el bienestar y el equilibrio de una sociedad estructurada por el orden jerárquico natural de las cosas personajes como capitulinus como gracus como césar por ejemplo no negaban que en la sociedad había diferencias y que siempre las habría pero su nobleza entre comillas radicaba no sólo en esa diferencia cualitativa de origen sino también en la capacidad de asistir incluso con sus patrimonios familiares a los más necesitados una cosa que sucedió muchas veces ¿verdad? podría decirse entonces que a lo largo de este proceso de auge de la política plebeia surgieron dos corrientes dos formas de hacer política en el marco republicano en otras palabras se reveló que la dinámica de la república consistía en una tensión que a pesar de sus diferencias respetaba el marco legal republicano lo paradójico fue que en términos generales la corriente que hoy llamaríamos progresista la que promovía los cambios estaba representada por la antigua aristocracia mientras la corriente conservadora era defendida por la nueva nobleza por personajes que habían construido sus fortunas personales precisamente a la sombra de estas reformas políticas hasta el año 133 cuando la crisis económica llega a su punto culminante y aproximadamente una década después del fin de la tercera guerra púnica las cosas se habían mantenido dentro del orden legal el pueblo romano había atravesado el periodo del conflicto de los órdenes y el siglo de las guerras púnicas ampliando el espectro político de la sociedad pero al mismo tiempo y como un efecto negativo de esta misma apertura y del impacto de una guerra tan prolongada ampliando las diferencias al interior de la sociedad romana así en este momento culminante que fue el año 133 hizo su aparición un factor que conmovió al pueblo me refiero a la violencia como recurso para decidir en los conflictos que enfrentaban por aquellos años crisis de poder segunda fase entre Tiberio Graco y Julio César ese año en una Roma cada vez más populosa e inestable con una estructura política muy distinta a la original y de vuelta de una larga guerra contra Cartago Tiberio Graco miembro de uno de los clanes más antiguos propone una ley que según él buscaba reconstruir la sociedad pero ¿qué significa reconstruir la sociedad? esto que estoy diciendo está sobre todo en el texto que escribe Plutarco sobre Tiberio Graco básicamente cobrar conciencia de que los cambios que durante los últimos dos siglos había sufrido la sociedad y restablecer las condiciones que les habían permitido salvar los desafíos del enfrentamiento interno y las amenazas externas quizá en este punto valga la pena mencionar una experiencia más que marcó la conciencia romana me refiero a la invasión y el saqueo de Roma por parte de los galos en los primeros años del siglo IV antes de Cristo una cosa que casi no se menciona pero que fue muy importante para los romanos las murallas antiguas que hoy podemos observar en el área de la Termini cuando uno sale de la Termini de los trenes en Roma y mira a la derecha hay una pared antigua a la que uno ya no se puede acercar ahora que es muy antigua se ve muy primitiva esa es parte del muro que se construyó después de la invasión de los galos en el siglo IV antes de Cristo fueron 11 kilómetros de una muralla de aproximadamente 4 metros de alto ¿por dónde empezar? ¿por dónde empezar a reconstruir la sociedad? ¿qué debía hacerse primero para restablecer esas condiciones que permitieron a Roma no solo sobrevivir sino expandirse continentalmente? esta era la preocupación de Tiberio Graco ¿qué se había perdido? la propuesta de Tiberio Graco a estas interrogantes fue una ley de reforma agraria la famosa Lex Agraria hemos mencionado que el surgimiento de la nueva nobleza más enfocada en sus propios intereses que en el bien público más definida por la riqueza y el éxito que por el nacimiento como la aristocracia antigua había entre otras cosas acumulado una enorme cantidad de propiedades rurales prácticamente los medianos y pequeños agricultores habían perdido sus tierras y habían tenido que buscar su vida en el ámbito cruel e incierto de las legiones o en los suburbios de las grandes concentraciones urbanas como Nápoles o Roma si a esto sumamos el hecho de que solamente las clases propietarias podían realizar el servicio militar la idea de Graco era que no solo se devolviera estabilidad y seguridad financiera a los antiguos agricultores sino también devolver al ejército la base social que lo constituía el peligro de un ejército sin base social consistía en que perdería su vínculo con el pueblo romano y caería en manos de las pocas pero enormes fortunas de la nueva nobleza es decir ya no habría un ejército del senado y de la asamblea popular sino ejércitos privados formados por mercenarios al servicio de intereses particulares para tal efecto Gracus se hizo elegir cónsul dos veces y logró que se dejara sin efecto el veto que el senado había impuesto a su ley porque había un cónsul que estaba específicamente dedicado a votar constantemente las propuestas de Tiberio cuando los miembros conservadores optimates del senado se enteraron de que no solo se limitaría la cantidad de tierra que podían tener como paterfamilias sino que la tierra restante iba a ser distribuida por una terna elegida anualmente se opusieron ferozmente pero también se dieron cuenta de que era un proceso muy difícil de echar abajo por las alianzas aristocráticas de Graco en el senado el día en que Tiberius iba a tomar posesión de su nuevo cargo fue asesinado junto a 300 de sus simpatizantes en lo que hoy conocemos como la colina capitolina cuando subimos a la colina que esa plaza diseñada por Miguel Ángel donde está el museo capitolino ahí fue esa matanza podríamos decir este hecho fue completamente inusitado algo que golpeó profundamente la conciencia ciudadana romana durante casi 400 años Roma había dirimido sus diferencias con el diálogo con la negociación con la ampliación del espectro político e institucional pero todo dentro del marco de la ley y los acuerdos sociales previos pero esta súbita y brutal irrupción de la violencia para zanjar una disputa interna fue realmente un trauma en la mentalidad romana el ciudadano que conocía la historia y que había crecido en el marco de una república abierta y relativamente pacífica quizá no comprendía qué estaba sucediendo pero sí sabía que después de algo tan radicalmente irracional como este magnicidio nada volvería a ser como antes la muerte violenta de Tiberio marca un punto sin retorno en la historia de Roma yo siempre recuerdo acá en este punto perdón por la referencia constante a Kennedy en la película JFK de Oliver Stone no sé si recuerdan hay un momento en el cual cuando el protagonista el juez Garrison está viendo las noticias la noticia de Breaking News del asesinato de Bobby Kennedy está desayunando con su familia y deja de desayunar y se acerca a la televisión y en ese momento ya solamente se oye la televisión y la cámara se acerca a la cara de él y él está así viendo eso y la esposa le pregunta y él no responde pero básicamente es eso que estoy tratando de decir con respecto a los ciudadanos romanos de esta época es decir la pregunta que él hace es algo así como ¿qué está pasando? ¿qué está pasando aquí? ¿qué es esto? ¿qué habría sucedido en el seno de la sociedad que había permitido que se recurriera a la violencia para dirimir el conflicto de propiedad? ¿era que se había pasado de una concepción ilimitada de propiedad a una reflexión sobre la necesidad de imponer límites a la propiedad? ¿y si era así qué significaba imponer esos límites? ¿por qué se hacía? ¿cuál había sido en el fondo la intención de Graco? ¿era solamente por envidia de la forma rápida y limitada en que crecía la fortuna de la nueva nobleza? ¿o era por una razón menos pedestre como por ejemplo una estrategia para preservar el vínculo social? En este punto es importante recordar lo que había animado al mismo linaje aristocrático a transformar la monarquía en república había sido hablando de lo más obvio para luchar contra la tiranía de alguna manera la violación de Lucrecia había mostrado a los ciudadanos romanos que la tiranía es el camino inequívoco por el que una sociedad termina disolviéndose por el que se rompe el vínculo y el tejido social pero ¿qué es la tiranía sino el secuestro de la libertad? En otras palabras la violación de Lucrecia y el asesinato de Graco no fueron sino dos manifestaciones de una misma cosa a saber la drástica limitación de la libertad en favor de una posesión ilimitada del poder a su vez el hijo de Tarquino el soberbio y la nueva nobleza no fueron también sino dos manifestaciones de una misma cosa a saber la ilimitada agencia subjetiva del poder de esto podemos sacar en claro que en primer lugar libertad ciudadana y concentración del poder son inversamente proporcionales a más concentración de poder menos libertad a más libertad menos concentración del poder los romanos del siglo sexto antes de cristo pusieron límites a una forma de poder la monarquía que había convertido al ciudadano en objeto mientras los romanos del siglo segundo antes de cristo intentaban poner límites a una forma de poder una especie de oligarquía republicana que intentaba limitar de hecho el acceso y el derecho a la propiedad como es fácil suponer esta medida funcionó durante un tiempo que supone el procesamiento de un trauma colectivo 20 años después el hermano de Tiberius el que estamos viendo acá que se llamaba Gaius Gracos intenta retomar el proyecto y encuentra la muerte también de forma violenta la historiografía antigua y moderna le da mucho más importancia al hermano grande a Tiberius y en la historiografía contemporánea hay una tendencia a darle tal vez más importancia a Gallo que llegó más lejos y quiso hacer cosas más radicales pero yo pienso que lo importante es ver el trabajo conjunto de esos dos hermanos que es un reflejo de lo que pensaba la antigua aristocracia que necesitaba Roma en ese momento pero la situación sin duda tomó dimensiones de una escala distinta en el año 107 con la llegada de Gallus Marius al consulado poder ejecutivo miembro de los populares Marius podía considerarse como aquel político que pudo dar continuidad real al proyecto de los hermanos Gracos en primer lugar fue el primero en lograr que lo que Tiberio Gracos estuvo a punto de realizar es decir elegirse cónsul por segunda vez una cosa que la violencia no había permitido que se hiciera con ninguno de los dos hermanos esto de alguna forma le da una connotación dictatorial a su figura a la figura de Mario en la medida en que esta elección violaba las disposiciones legales a su vez esta situación echaba por tierra la narrativa que sostenía el asesinato de Tiberio a saber que la violencia se justificaba siempre y cuando fuera en nombre de la defensa de la tradición republicana contra cualquier intento dictatorial Marius es un buen ejemplo de los rasgos esenciales de estos líderes populares en primer lugar aunque descendiente de la aristocracia local no senatorial con el tiempo llegó a vincularse estrechamente a la aristocracia senatorial a la antigua aristocracia de la última república específicamente con la familia Cecilia con la familia Chechilia y con la familia Yulia que era la familia de Julio César a la que pertenecía su esposa la esposa de Mario era familiar de pertenecía a la Jens Julia como se le llama en segundo lugar era un héroe militar en la medida en que había luchado en la guerra de Yugurta de Lumidia y contra cimbrios y teutones en las guerras cimbrias esta es una parte de la historia de la que da cuentas a Lustio que su lado pero en el caso de este último rasgo el político estos líderes eran apreciados porque más allá del supremo valor formal de la ley hacían uso de las normas con criterios utilitarios muy beneficiosos a corto plazo para los ciudadanos en esta línea Marius hizo reformas al interior del ejército y en la agricultura profesionalizó el ejército anuló el antiguo ejercicio militar obligatorio el que con la salida continua de sus veteranos iban a formar la sociedad como propietarios de las tierras estatales romanas esto es muy interesante esta medida también se opuso al intento de los optimates de convertir el ejército en una fuerza de mercenarios que nunca se incorporaban a la sociedad porque eran mercenarios ¿verdad? ¿Y quiénes distribuían estas tierras? Los comandantes de las legiones más fuerte con los oficiales del ejército y no con el senado y el poder propiamente político pero cuando se busca ampliar la base social con fines electorales lo que se necesita es que una gran cantidad de personas en poco tiempo pueda incorporarse al grupo de quienes pueden votar a los ciudadanos así diez años después el último mandato de Marius los poderes los poderes perdón los populares lograron que los aliados itálicos de Roma adquirieran plena ciudadanía como era de esperarse esto suscitó una reacción de los optimates es decir una reacción conservadora es así como surge la figura del patricio lucius cornelius sila que en unos textos lo van a encontrar como sula sobre todo los textos anglosajones donde se ponen los textos los nombres latinos originales quien toma por la fuerza Roma para restablecer el poder político del senado y recuperar el ideal de la república pero es curioso señalar como en muchas ocasiones a lo largo de la historia el sueño de restablecer el imperio de la ley muchas veces se busca precisamente violando los marcos legales establecidos esta reiterada violación de los principios normativos de la república romana dio paso a una medida violenta que superó con creces el magnicidio de tiberios gracos y la matanza de la colina capitolina me refiero al restaído de la primera guerra civil romana el nombre de sila se recuerda mucho porque él fue el que exiló a julio césar él fue el que purgó a la familia julia tremendamente verdad toda la juventud de julio césar permaneció en los márgenes en el exilio porque sila era el que mandaba en roma y él no podía regresar los cónsules gallos marius y lucius cornelius sina no lo confundamos sila impedían a lucius cornelius sila ir a la guerra contra uno de los más formidables opositores de roma el rey del ponto mitriades sexto con el apoyo de octavio rufo en el senado sila decide tomar roma por la fuerza obtener el permiso del senado para hacer la guerra mitriades sexto y parte hacia lacia menor mientras tanto sina aprovechando la ausencia de sila hizo que marius retornara de su exilio y juntos tomaron roma se hicieron nombrar cónsules y gobernaron hasta que unos días después marius murió y sila tras dar término a la guerra en el asia menor volvió a roma derrotó al ejército de los populares y se declaró dictador él es el primer dictador explícitamente nombrado como tal autonombrado como tal este cargo le sirvió para ampliar el poder del senado y reducir el poder de los tribunos de la preve él iba al revés ampliar el poder del senado y reducir el poder de los tribunos de la preve debemos recordar en este punto que fue precisamente sila quien persiguió a la jens julia la familia del joven julio césar entre el año 78 en el que sila muere y el 49 que marca el enfrentamiento entre césar y pompeyo y el inicio de la segunda guerra civil quizás sólo haya que mencionar la famosa conspiración de catilina que está inmortalizada por los famosos discursos de cicerón las catilinarias como se le llama salustio también tiene una serie de reflexiones y de relatos sobre catilina no cicerón no es el único que da una versión de eso inmortalizada por cicerón y salustio catilina es importante en la medida en que marca el punto culminante de la insatisfacción de los senadores populares con el dominio que venía ejerciendo la facción optimate bajo la influencia de sila incluso después de su muerte perdón la conjura de catilina es el objeto de la reflexión política histórica como se ha dicho de cicerón y salustio respectivamente cicerón por ejemplo en sus conocidos discursos denuncia de una forma tan clara las intenciones dictatoriales de catilina como claro era el populismo extremo que caracterizaba no sólo el discurso sino también las acciones de este político popular una vez rechazado por el senado con la ayuda de los discursos de cicerón catilina abandona toda vida política y se dispone a tomar por la fuerza roma sin embargo en un último intento por lograrlo debe enfrentar a las legiones de marco antonio el joven lugarteniente de julio césar y pierde la partida estamos en el año 63 el mejor año de la carrera política de cicerón quien debe exilarse temporalmente de la colina palatina ustedes saben que cicerón tuvo que irse a pesar de que había ganado en el senado esos 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 ese debate digámoslo así se tuvo que ir perdón tuvo que abandonar su vila de la colina capitolina la colina fue perdón la vila fue destruida por sus enemigos políticos y cuando regresó el estado le reconoció que había sido por defensa del del estado que su propiedad había sido destruida entonces se la reconstruyeron tal y como era con dinero del estado crisis institucional perdón se sabe que Marcos Licinius Crasus y Julio César estaban al tanto esto es importante estaban al tanto de los atrevidos planes de Catilina en este momento Julio César era pontífice máximos en este momento él era la cara de la religión romana digamos sin embargo a pesar de compartir el pensamiento político del senador popular decidieron no adherirse a sus planes por considerarlos demasiado atrevidos y poco probables de realizar debían pasar poco más de diez años para que César decidiera retomar el proyecto de sacar a la facción optimate del control de Roma y establecer un gobierno populista de facto para ello debía prepararse esto significa que aprovechando las reformas establecidas en el ejército portiberio graco así como sus medidas populistas como pontífice máximo cuestor pretor edil curul y gobernador de la provincia y gobernador de provincia perdón Julio César estaba listo para intentar lo que prematuramente y de forma insensata Catilina pretendió hacer que les digo que es interesante ver cómo se estaba dando todo el conflicto de Catilina Julio César obviamente estaba de ese lado pero decidió no intervenir cuando vemos a un político así de exitoso así de genial digámoslo así como Julio César que toma una medida de ese tipo decimos es el olfato político no es cierto así es como decimos es el olfato es la intuición política la pregunta realmente hegeliana sería quién es el que está pensando en realidad en ese inconsciente que le impide a él sin saber exactamente por qué en ese momento ese no es el momento para intervenir sino que tienen que suceder ciertas cosas que él todavía no tiene claras claras cuáles son antes de realmente intervenir para hacer una realidad eso que el otro en ese momento está haciendo de forma prematura ¿verdad? Crisis institucional primera fase la primera dictadura y el primer triunvirato no hay necesidad de contar la historia que siguió al momento en que César decidió cruzar el Rubicón todos conocemos aunque sea a grandes rasgos el conflicto que esta decisión generó en el Senado las consecuencias que tuvo en términos militares con el desplazamiento de Pompeyo a Grecia donde podía reclutar milicianos sus victorias en las famosas batallas de Farsalia Tapso y Munda con los lugartenientes de Pompeyo su incursión en Alejandría Egipto su intervención en la política egipcia en favor de Cleopatra sus vínculos personales con la última gobernante de la dinastía tolemaica su retorno a Roma sus planes de conquista del imperio parto obviamente estamos hablando de Julio César y su trágica y súbita muerte en el teatro de Pompeyo en el actual Largo de Torre Argentina una historia muy conocida y que dicha así parece muy simple y normal pero cuando conocemos los detalles cuando conocemos un poco más de cerca la situación de la que Julio César parte la improbabilidad de sus logros el carácter extremadamente oportuno de la situación en que se encontró cuando se formó el primer triunvirato cuando sabemos lo mucho que deseó y lo mucho que César hizo para alcanzar el poder incuestionable las cosas van tomando su dimensión real y una vez estamos en esa posición cuando sabemos lo mucho que luchó para llegar a este punto y solamente lo duró dos años del 46 al 44 antes de Cristo sentimos que su vida tiene ribetes de absurdo que un hombre con la suerte que tuvo César toda su vida al final el desenlace no es sino una jugada del destino una suerte que se aplica no solamente a los embates de los enemigos también una suerte en relación a sus propios correligionarios hay una anécdota muy famosa que a mí me parece que Tolkien revive en una parte en una de las últimos capítulos del Señor de los Aníos que es un momento en el cual él y su legión sus legiones estaban enfrentados a unos que eran mucho más grandes mucho más numerosos mucho más capaces militarmente y entonces la gente que estaba con él estaba aterrorizada literalmente estaban a punto de entrar a la batalla y estaban aterrorizados y él se dio cuenta de eso entonces él que siempre usaba un casco un casco que lo distinguía arengó a los no se conserva lo que les dijo pero debe haber sido muy elocuente lo que les dijo al final se quitó el casco y dijo si ustedes no van yo voy solo a la batalla agarró el caballo sin el casco y se tiró a la muerte literalmente a la muerte y en ese momento todos los demás se fueron con él después llegaron otros los ayudaron y terminaron ganando pero Julio César era realmente una persona que tenía más de siete vidas y sin embargo el destino final de todo lo que hizo fue una cosa que no está a la altura de lo que él estaba pensando que iba a ser la recompensa por sus esfuerzos pero aún y cuando logramos reconstruir ese laberinto que lo llevó a la dictadura perpetua a convertirse en el hombre más poderoso de Roma y del mundo pensamos que dos años son muy poco tiempo y es inevitable preguntarse qué pudo hacer en dos años para que se le recuerde todavía después de dos milenios muchos otros grandes gobernantes han estado en el poder largos años y hoy no son más que nombres en una lista y nadie se pone a pensar en sus actos todavía y sus actos todavía nos alcanzan profundamente quisiera que viéramos algunas imágenes del rostro de Julio César y les quisiera mostrar un rostro que se descubrió hace algunos años no se sabe exactamente si es él pero si es él es un retrato muy fiel esta es la peor de todas la que está en el UFO una escultura del siglo XIX más idealizada no puede ser en el famoso patio de las esculturas es muy impresionante tendrá unos dos metros y medio tres metros de alto pero es completamente irreal esta es mucho más cercana a lo que realmente era César pero la que estoy buscando les voy a decir es esta que se acaba de descubrir no se sabe en realidad es esta no se sabe en realidad si es de él porque es una escultura que no tiene nombre no tiene inscripción pero Mary Bird la actual historiadora del mundo romano de la Universidad de Cambridge precisamente dice cuando se pone frente a esta escultura así a una distancia de unos cuantos centímetros dice creemos que fue Julio César no sabemos si realmente fue él probablemente fue otro romano del siglo I antes de Cristo pero independientemente si es él y si no es él es alguien a quien podemos hacerle la pregunta ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? porque aunque supiéramos que es Julio César sería muy interesante enfrentarlo y preguntarle ¿quién eres tú? ¿verdad? Hegel tenía una hipótesis con respecto a eso bien esto se descubrió en un río del norte de Francia hace unos años y se supone que es de la época de la última época de las de las guerras de las Galías ¿verdad? El propósito de una reconstrucción de la historia de la República Romana es precisamente para entender este momento de crisis y cambio la secuencia de los hechos que hemos seleccionado hasta aquí busca dar la idea de un rumbo de una tendencia si recordamos el significado a partir de las si recordamos el significado a partir del asesinato de Graco para llegar al de Julio César es para tener una idea del significado histórico de la irrupción de la violencia como una práctica en tiempos republicanos Mary Bird la profesora emérita de la Universidad de Cambridge señala en su famosa obra SPQR que este declive este abandono al uso de la violencia que empezó con un magnicidio y una matanza en la colina capitolina y terminó con las más crueles y extensas guerras civiles que alcanzaron varios continentes no se inicia con la muerte de Tiberio Graco sino 13 años antes en el año 146 cuando en cuestión de unos meses los romanos realizaron dos actos terribles que visto superficialmente parecen desvinculados por eso les decía que íbamos a volver a las guerras púnicas se trata de la destrucción de Cartago y la destrucción de Corinto por qué los romanos decidieron destruir dos ciudades separadas por 1600 kilómetros una inmediatamente después de la otra por qué la capital del imperio que ya había que ya habían derrotado unos años antes en la batalla de Sama por qué la ciudad más rica de Grecia que tenían en común estos dos puntos en el pasado cercano según la historiadora británica sólo podemos especular juzgando sobre los escasos elementos que tenemos una hipótesis muy plausible es que en el caso de los cartagineses la tercera guerra púnica tuvo como objetivo erradicar cualquier posibilidad de que este pueblo de comerciantes pudiera recuperarse y volver a hacerle la guerra a Roma y en el caso de los griegos la hipótesis también sigue el criterio de evitar que un pueblo rico culto y con el pasado glorioso del ejército de Alejandro Magno pudiera convertirse en una amenaza a la intención romana de mantener el control en el Mediterráneo esto de suyo muy plausible parece lógico sin embargo hay una corriente subterránea que da sentido a la geografía de esta destrucción pienso en el que fue quizá el elemento clave del éxito militar de los romanos y esto es muy importante porque muchos o sea las técnicas de guerra que los romanos tenían las tenían todos el número de milicianos que podían levantar los romanos podían levantar otros en el Asia había ejércitos más numerosos que el de los romanos entonces la pregunta fundamental es por qué ellos tuvieron tanto éxito más que el resto de sus vecinos cuando nos preguntamos por qué los romanos tuvieron tanto éxito militar si los comparamos con sus vecinos y contemporáneos por lo general se mencionan sus tácticas militares sus novedosas armas sus ingenieros civiles los ingenieros eran fundamentales pero todos estos elementos eran compartidos por sus adversarios la única diferencia estaba en la forma en que hicieron alianzas de guerra tanto con sus aliados como con aquellos a quienes conquistaban la relación se planteaba en términos de cómo y cuánto estas comunidades iban a colaborar en el engrosamiento de las legiones romanas es decir que entre más conquistaban más grande era su ejército ¿verdad? cuando nos preguntamos inversamente por qué Aníbal estuvo a punto de tomar Roma por asalto la respuesta sigue el mismo criterio porque a lo largo de su avance desde Cartago por toda la costa europea del Mediterráneo Aníbal fue haciendo alianzas que le permitieron debilitar considerablemente a Roma lo hizo en Hispania lo hizo en la península itálica sobre todo al sur de Roma y por supuesto lo hizo en Grecia en el año 140 el año 146 marca entonces el momento en el que los romanos tuvieron plena conciencia de su dominio a nivel continental además señala Meriburg la crueldad con que se realizaron estos dos actos de destrucción les dio una sensación de omnipotencia de que su fuerza militar y su determinación activa era a fin de cuentas el factor histórico más determinante incluso más que la razón jurídica que les había permitido acumular un poder que superaba con creces el de cualquier monarquía local o sea la república en esto la historiadora británica sigue a Polivio un historiador griego que fue testigo de estos hechos y que pudo ver que a partir de ese momento la corrupción es decir la transgresión consciente del marco legal iba a convertirse en la práctica política más efectiva es decir la política la corrupción era muy efectiva ¿verdad? pero también pudo ver como suetonio mucho tiempo después que esa corrupción no era sino el principio del fin de la república esto es que el marco legal de un poder local era incapaz de normar la vida de una sociedad que había sufrido cambios profundos Mary Bird lo pone de esta forma esta es una cita de ella dice las instituciones políticas de Roma de relativamente corto alcance poco modificadas desde el siglo IV apenas eran capaces de gobernar la península itálica y mucho menos aún de controlar y vigilar un vasto imperio lo que tenemos aquí fin de la cita lo que tenemos aquí es sin lugar a dudas una crisis institucional pero ¿cómo empezar a entender el significado profundo de una expresión tan común como ambigua crisis institucional? debemos en primer lugar pensar en términos integrales es decir sin dar un valor aislado y absoluto a algún aspecto de la vida social decir por ejemplo fue la crisis económica la que trajo el declive de la agricultura o fue el conflicto social de los órdenes o fue el desequilibrio entre poder político y poder militar sería ver solo un aspecto de la figura pensar integralmente significa no solo intentar imaginar la simultaneidad de estos aspectos sino también la función que cada uno en un sistema la función que tiene cada uno en un sistema donde todo está conectado obviamente algo así solo se logra parcialmente pero quizá la mejor manera de acercarnos a ello sea no despojar a la historia de su propio carácter narrativo la historia sigue elige sus personajes principales sus historias relevantes sus epifanías y sus cambios de tiempo y lugar y en ese punto pienso que el consenso general recae en que el personaje principal y las historias relevantes las protagoniza Julio César si vemos a César en relación con su pasado inmediato es obvio que tiene un lugar muy definido y una posición muy determinante en el conflicto entre populares y optimates esto significa que más allá de su psicología individual sus ambiciones y obsesiones personales dan continuidad a conflictos que son en el fondo de naturaleza histórica sabido es por ejemplo que tanto Marcos Licinius Crasus como él vieron con estupor pero en silencio los eventos de la conspiración de Catilina y decidieron no intervenir en otras palabras de alguna forma sabían que todavía no era su momento de aparecer en la arena política tres años después en el 60 aparece informando el primer triunvirato pero que nos dice esa alianza de tres fuerzas de la crisis institucional que intentamos comprender Pompeyo el Grande representaba una fuerza reconocida en Roma desde tiempos de Ecipión el Africano me refiero a la autoridad militar no solo de cara al pueblo sino sobre todo de cara a las legiones y lo que ellos representaban en la vida rural como en las colonias por otro lado Crasus representaba a la nueva nobleza y la política optimate como recordamos el rápido ascenso económico de esta nueva élite se debió en buena medida a la acumulación de tierras y la necesidad de trabajarlas en el medio de la migración de los antiguos campesinos a los centros urbanos pues bien las dos actividades que más riqueza dieron a Crasus entre muchos otros negocios que él tenía fueron ni más ni menos el control de la posesión de la tierra y los bienes inmuebles en los suburbios urbanos y la movilización y comercialización de los esclavos que vino a resolver el problema del trabajo rural Crasus fue el típico representante de esta tendencia que Tiberio Graco quería evitar a saber el potentado capaz de tener un ejército privado al servicio de sus propios intereses y finalmente Julio César el más joven representaba el ascenso de la política popular con líderes aristócratas que se había truncado con el asesinato de los hermanos Graco pero que había renacido con el declive de la influencia de Sila y la derrota de Catilina el mejor ejemplo del fracaso podríamos decir de esos ejércitos privados es la muerte la derrota y la muerte de Craso y de su hijo en su intento de conquistar a los partos que era lo que tenía en mente Julio César cuando murió eso era lo que él estaba planificando cuando murió para eso convocó a esa reunión en donde lo mataron para planificar esa invasión pero no lo pudieron hacer porque es una guerra en el desierto ellos no tenían todavía la técnica de la guerra en el desierto lo pudieron hacer dos siglos después la invasión de lo que ahora es Irak e Irán básicamente en esta figura podemos ver la renovación a una escala mayor de la antigua lógica tripartita de la república lo que Polibio llamaba la constitución mixta que nos dice Mary Bird cita combinaba los mejores aspectos de la monarquía la aristocracia y la democracia los cónsules que tenían el mando militar absoluto podrían convocar asambleas del pueblo y podrían dar órdenes a todos los funcionarios a excepción de los funcionarios de la plebe representaban el elemento monárquico el senado que por entonces que por aquel entonces estaba al frente de las finanzas de Roma era responsable de las delegaciones enviadas a y desde otras ciudades y de la supervisión de facto de la ley y la seguridad en todo el territorio romano y aliado representaba el elemento aristocrático el pueblo representaba el elemento democrático fin de la cita y sigue diciendo sigue otra cita de Mary Bird dice el secreto sugería Polibio residía en una delicada relación de equilibrio de poderes entre cónsules senado y pueblo para que ni la monarquía ni la aristocracia ni la democracia respectivamente prevalecieran por completo los cónsules por ejemplo podían tener pleno mando monárquico en campaña pero primero tenían que ser elegidos por el pueblo y dependían del senado para financiarse el senado era el que decidía si un general de éxito debía ser premiado con un triunfo al final de su campaña y se precisaba el voto del pueblo para ratificar cualquier tratado que se quisiese firmar y así sucesivamente Polibio argumentaba que eran estos equilibrios en el sistema político los que favorecían la estabilidad interna sobre la que se construía el éxito exterior de Roma fin de la cita en el momento en que se forma el primer triunvirato César todavía no había completado los rasgos que lo llevaron a la dictadura tras su consulado del año 59 al año 58 y con el apoyo de Crassus en el senado es nombrado procónsul en la Galia Cisalpina la Galia Transalpina y Liria y se empiezan las negociaciones para que se le nombre también procónsul de la Galia Narbonense que es lo que ahora es todo el sur de Francia la costa azul Marsella y todo eso entre el año 58 y el año 49 conquista y domina todos los territorios de las tribus galas y acumula una enorme cantidad de soldados en sus legiones el senado preocupado por su crecimiento militar y consciente de su tendencia política popular concede poderes especiales a Pompeyo como general del pueblo y pide a César que vuelva de las Galias y entregue sus legiones al senado esta situación como todos sabemos fue la razón por la cual en enero del año 49 da inicio a la llamada segunda guerra civil entre Pompeyo y César todos conocemos el resultado de esta guerra César derrota a Pompeyo y sus aliados y a manera de colorario conquista Egipto apoyando a Cleopatra en sus ambiciones contra su hermano todo eso lo conocemos crisis institucional segunda fase la segunda dictadura y el segundo triunvirato como dicen muchos historiadores es fácil saber a ciencia cierta que buscaba César porque las fuentes son fragmentarias sin embargo es fácil darse cuenta que por ejemplo no siempre estuvo en su mente la idea de un gobierno único alejado de las instituciones republicanas al inicio del triunvirato y en los primeros años de su proconsulado en las Galias seguramente no tenía esta idea pero cuando el senado creó ese callejón sin salida en que al menos debía separar su provincia para salvar su vida la idea de una nueva forma de monarquía empezó a tomar forma en su mente obviamente en ese momento no tuvo claro cómo debía ser esa nueva forma de gobierno único de ninguna manera podía ser una monarquía en el sentido antiguo ya que nada ofendía más a los romanos que alguien intentara volver a los tiempos de Tarquino el soberbio así entonces una vez resuelto el conflicto militar con Pompeyo Julio César con esa intuición política que lo caracterizaba se dio cuenta de que debía hacer dos cosas la dificultad estaba en que esas dos cosas parecían mutuamente excluyentes por un lado debía debilitar las instituciones republicanas y por otro necesitaba legitimar esa nueva forma de gobierno miren qué tarea más difícil por un lado tenía que debilitar la república pero tenía que parecer como que eso estaba legitimado la gente tenía que legitimarlo ¿cómo se hace semejante cosa? ¿cómo debilitar las bases de la república y al mismo tiempo legitimarse como gobernante? César sabía muy bien quiénes eran y dónde estaban sus enemigos de tal manera que una vez de vuelta a Roma después de Egipto vio claramente que debía actuar rápidamente a tres niveles en primer lugar debía tomar el control y las funciones de la asamblea popular cuando César abolió el consulado estaba sentada estaba sentando las bases de lo que en el futuro se llamaría la tribunicia potestas que había mencionado anteriormente el cargo en el que recaería la voluntad popular y la responsabilidad ejecutiva de los mandatos senatoriales este fue quizá su movimiento más atrevido y radical ya que estaba contraviniendo una tradición firmemente asentada en la conciencia política romana el consul era visto como una máxima autoridad parecida a nuestro presidencialismo digamos es como el presidente verdad y por si esto fuera poco en el año 45 César se eligió como único consul cuando la costumbre era que siempre se elegía a dos y en octubre de ese mismo año renunció al consulado y nombró a otros dos sustitutos de él con este acto de profundo valor simbólico César dejaba claro que el consulado ya no era un cargo tan importante que había sido degradado a un puesto honorario esto lo dice Blaik en la biografía de Augusto en segundo lugar César necesitaba también debilitar el senado era ahí donde tenía a sus enemigos más conspicuos Cicerón por ejemplo y a los menos conspicuos Brutus su hijo adoptivo para debilitar a esta situación a esta institución perdón que estaba en el corazón de la república César usó varias tácticas la primera de ellas fue que una vez vencido Pompeyo muchos senadores esperaban que César ajustara cuentas con aquellos que habían impedido su segundo consulado y quienes habían apoyado a Pompeyo durante la guerra no obstante César pensó que lo que hoy conocemos en términos latinos como clemencia cesaris la clemencia de César era una forma no sólo de garantizar su servilismo sino además de humillarlos poniéndose en una posición de superioridad moral además el senado de aquellos años ya no era lo que había sido muy pocos de los casi 400 senadores habían sido magistrados anteriormente y los que sí lo habían sido estaban de su lado entonces César decidió aumentar considerablemente la cantidad de senadores miren esta medida que interesante una medida que ya había introducido Sila en su momento y no escogerlos exclusivamente de la nobleza como era la tradición sino incluso de los orígenes más humildes otra manera también de mandar un mensaje podríamos decir esto era útil para César porque el estar ahí se lo debían a él y además como operadores políticos eran prácticamente inútiles porque eran gente eran personas sin contactos sociales en las altas esferas de la sociedad romana en un senado de ese tamaño naturaleza y composición llegar a acuerdos era prácticamente imposible así la última autoridad era sin lugar a dudas el dictador y finalmente en tercer lugar el tercer nivel al que tenía que actuar César necesitaba controlar la asamblea popular de noble origen casi 500 años atrás esa institución había sido casi inefectiva al menos en los últimos 10 años sabemos ya que estaba controlada por la nueva nobleza pero servía para darle un tinte democrático formal a lo que de hecho era una oligarquía senatorial César sabía que lo importante aquí no era tanto la actividad legislativa sino la elección de magistrados ya que esta elección no se podía hacer por decreto como dictador César tenía la potestad de presidir las elecciones y de controlar el proceso de elección así él podía escoger a los magistrados y a los cónsules de acuerdo a sus necesidades por ejemplo cuando necesitó la aprobación del senado para poder ir a conquistar a los partos pero faltaba la legitimación de esta nueva forma de gobernar basada en el debilitamiento de las instituciones republicanas la parte más difícil Julio César representa quizá a uno de los hombres de poder que más ha trascendido en la historia ¿a qué se debe esto? en parte a lo que él mismo deliberadamente permitió en vida me refiero a ser objeto de toda clase de honores y homenajes algunos antiguos otros creados para él obviamente su objetivo era construir un proceso de glorificación que llegara a tener su propio culto dejó de usar por ejemplo el nombre Gaius y en su lugar añadió a su nombre el título Imperator que iba unido al uso de la toga púrpura y a la corona de Laurel reservadas sólo para quienes habían obtenido grandes triunfos militares pero quizá los más importantes fueron el título de Pater Patria Pater Patria el padre de la patria y el dar su nombre a uno de los meses del año o sea abolió el Quintilius y ahora tenemos Julio Julius y su intención de dar una apariencia religiosa a su dictadura hay que recordar que había sido pontífice máximo en el año 63 justo en el medio del conflicto de Catalina y que después de su muerte fue divinizado por el emperador Augusto construyéndole un templo en el foro donde hoy reposan sus cenizas cuando queremos entender el nacimiento del imperio en medio de las últimas guerras civiles algo crucial es poner atención a quién en qué momento de qué forma y cómo es decir en qué circunstancias se dio continuidad al legado de Julio César como hemos venido viendo y en una línea de pensamiento muy hegeliana César no es sino el nombre de una tendencia histórica a saber la decadencia de la república sin embargo como hemos visto también su intuición política le permitió interpretar ese momento culminante de la crisis institucional y hacer los cambios que creyó necesarios para responder a los desafíos de un momento muy distinto a la fundación de la república con los siglos que han pasado hoy sabemos quién se apropió del legado de César pero será mejor si empezamos reconstruyendo los aspectos más importantes de las circunstancias en que se dio este fenómeno de continuidad como podemos leer en los extraordinarios relatos de Suetonio y sobre todo de Apiano los momentos que siguieron de forma inmediata al magnicidio de César fueron terriblemente caóticos hoy diríamos que los magnicidas cometieron un error de cálculo ni ellos mismos se imaginaban la dimensión del caos social y político en el que iba a desembocar la muerte de César y su error me atrevería a decir fue confundir entre el poder institucional y el poder popular el primero es formal el segundo de hecho el primero es teórico el segundo proviene y se expresa a través del sentimiento formalmente era claro que la sociedad romana estaba dividida y por tanto la medida iba a ser rechazada por unos y aprobada por otros al fin y al cabo no era el primer asesinato político en la historia reciente de Roma pero no fue así la ciudad se sumió en el caos y los magnicidas tuvieron que protegerse de diversas maneras de la persecución del linchamiento básicamente en un primer momento quien ocupó el lugar de César fue Marco Antonio Octavio por su parte al enterarse volvió a Roma ahora bien hay que decirlo Octavio era un joven de menos de 20 años en ese momento en el momento del asesinato de César Octavio tenía 17 años nadie se imaginaba que podía convertirse en una amenaza para Antonio sin embargo ya después de muerto César todavía tenía reservada una sorpresa no sólo para su familia y allegados sino para toda Roma cuando se abrió el testamento de César todos quedaron muy sorprendidos al percatarse de que al menos el 80% de su inmensa fortuna la había dejado para su sobrino nieto Octavius esto se convirtió en un primer paso en el alejamiento y posterior enfrentamiento entre Octavio y Antonio porque Antonio no podía concibir eso él estaba seguro que él iba a ser el heredero de esa fortuna la situación era tan inestable y la fama que precedía Antonio tan intimidante porque era un hombre muy violento que su propia familia aconsejó a Octavio renunciar a la herencia de César papá y la mamá le dijeron renuncia a eso ¿verdad? no porque no sólo estás arriesgando la vida tú la estamos arriesgando todos sin embargo el joven heredero decidió tomar sus propias decisiones un poco más de un año después tras una amnistía decretada en favor de los magnicidas pero también tras una sorda disputa entre Brutus y Antonio por el control de la Galia Cisalpina se dan las condiciones para un nuevo pacto que hacía de Bruto y Casio enemigos de Roma es así como en noviembre del 43 en la ciudad de Boloña se da el encuentro entre Octavio Antonio y Lépido para formar el llamado segundo triunvirato obviamente lo que tenían en común estos tres personajes era la representación de la memoria de César tanto de cara al pueblo como a las instituciones políticas aquí se negoció una repartición de los territorios romanos pero también algo que se menciona poco y fue crucial para el destino de Roma me refiero a las famosas proscripciones cada uno de los triunviros que la palabra proscripción era una palabra que era quizá la palabra que más terror despertaba en los ciudadanos romanos en esa época en esos siglos cada uno de los triunviros elaboraron sin restricción alguna una lista de personas que debían desaparecer de la escena política romana pero proscripción quería decir no sólo condena a muerte sino también la confiscación de la fortuna del clan familiar al que el proscrito pertenecía esto tenía como finalidad no permitir que familiares y allegados utilizaran las fortunas para continuar en su lucha contra el gobernante de turno cientos de personas muchísimos senadores corrieron esta suerte por ello cuando Octavio en un segundo momento se presenta como un pacifista como un republicano respetuoso de la ley como un imperator dispuesto a entregar el ejército al senado cosa que no había querido ceder Julio César no tiene ninguna oposición obviamente las instituciones habían sido diezmadas de todos aquellos que pudieran representar una amenaza a los cambios del segundo triunvirato primero y Octavio después quisiera introducir pero ¿quiénes eran estos triunviros si no los herederos del legado de César? las instituciones estaban ahora compuestas por los funcionarios que eran partidarios de César o los que nunca se opondrían a sus ambiciones y el pueblo al menos la más abotante que habitaba en Roma en su mayoría clamaba por el castigo a los magnicidas en otras palabras el camino estaba listo para dar forma al gobierno que el mismo César había empezado a prefigurar con el debilitamiento de las instituciones y sus estrategias de legitimación lástima que aquí tenemos la enorme limitación del tiempo pero a piano en este maravilloso libro que se llama Las guerras civiles cuenta unas historias son páginas y páginas de las historias de las proscripciones ¿verdad? porque las proscripciones se publicaban se pegaban en las paredes y ahí estaban las listas de los nombres de las personas proscritas condenados a muerte ¿verdad? y hay historias historias de hijos que entregaron a sus padres para quedarse con parte de la fortuna historias de una mujer por ejemplo que defendió a su marido para que no lo mataran lo escondió y los centuriones el centurión que llegó a matar al marido se dio cuenta de que ella lo tenía escondido tuvo que hacerla a un lado para poder agarrarlo a él y quitarle la cabeza porque lo que tenía que llevar al rostro era la cabeza ¿verdad? entonces ella le dijo porque la proscripción decía eso que no solamente estaban condenados a muerte los condenados sino aquellos que los defendieran o los escondieran entonces ella le dijo llévame a mí también porque yo lo estoy defendiendo y él le dijo no y ella se fue a meter al Senado la curia que está ahí ahorita en el foro romano a la par del arco de séptimo severo del lado del foro de César en la vía de Ifori ahí ella entró al Senado y les dijo ustedes no están cumpliendo con la ley yo quiero que me maten porque yo defendí a mi marido y le dijeron no nosotros te conocemos tú eres fulanita de tal te vamos a perdonar y la perdonaron y ella se fue a su casa y se dejó morir de hambre bueno no voy a perder más tiempo en estas historias última guerra civil la segunda guerra civil no había arrojado la estabilidad añorada se llegó a saber públicamente que la precaria salud de Octavio le había impedido formar parte de los combates finales voy a permitirme un segundo para poner una imagen de Octavio que es la imagen que a mí más me gusta no sé si ustedes la han visto está en el palazzo máximo a la termini como se dice ustedes saben que esta es una de las pocas familias actuales de Roma que puede hacer su árbol genealógico hasta los emperadores la familia máximo y esta es la la estatua que les que les digo es una estatua magnífica esto por supuesto fue capitalizado por la facción vamos a ver se llegó a saber públicamente que la precaria salud de Octavio le había impedido formar parte de los combates esto fue capitalizado por la facción Antonina y en ese sentido por un momento Antonio se vio más claramente en el lugar de César como un gran líder militar este desequilibrio empezó a resolverse en relación a un conflicto familiar un enfrentamiento entre Octavio y el hermano de Antonio que ustedes saben que ellos dos se enfrentaron Octavio y el hermano de Antonio se enfrentaron y Antonio no se metió Octavio mandó un mensajero a Antonio a decirle que tenía que hacerle la guerra a su hermano Lucio y el otro le dijo nosotros tenemos un pacto y si él se está oponiendo es su problema Octavio mató al hermano de Antonio y aún así se distanciaron por supuesto pero aún así continuaron con su relación van a ver hasta qué punto este desequilibrio empezó a resolverse en relación al conflicto familiar esto que acabo de contar ahorita y sin embargo los triunviros se volvieron a unir a unir esfuerzos en un tratado que llamaron la paz de Brindisi se firmó en esa ciudad que está al sur justo en el tacón de la bota en el año 40 sin embargo entre el 40 y el 38 se consolidó la relación entre Antonio y Cleopatra que esto es romántico pero políticamente muy importante esto es importante mencionarlo porque la esposa de Antonio era Octavia como ya había dicho a quien repudió para casarse con Cleopatra Octavio que se convirtió en el protector Octavio se convirtió en ese momento en el protector de su hermana y de las dos hijas que Antonio había tenido con su hermana y los romanos lo que hacían era que cuando una cosa así sucedía en este caso por ejemplo era el tío de estas niñas y lo que él hizo fue que les quitaron el apellido de la familia Antonia y él adoptó a esas niñas como que fueran sus hijas y se convirtió en el protector de su hermana que como les repito probablemente fue la persona que él más quiso a lo largo de toda su vida porque Libia tiene muy mala fama pero su hermana era así como intocable para él en el año 36 llegó a sus manos una información invaluable en el año 36 tuvo acceso al testamento de Antonio violando el templo donde se guardaban los testamentos de todos los grandes hombres romanos que ahorita está al lado se conserva una buena parte al lado del lugar donde se mantenían las vírgenes vestales no sé si en el foro si ustedes conocen ahí ahí se guardaban los testamentos y Octavio violó esa puerta entró a ese lugar y capturó el testamento de Antonio y lo que descubrió ahí fue muy interesante en él se detallaba la forma en que planificaba heredar todas sus posesiones que era la mitad del imperio romano a los hijos de Cleopatra cesarión particularmente problemático porque era hijo de Julio César y a los que él había tenido con Cleopatra que eran cuatro hijos esta situación que llegó a oídos del pueblo romano a través de las magníficas estrategias de propaganda de Octavio que es una cosa en la que no tenemos tiempo de abundar pero es muy importante indignó muchísimo a los ciudadanos y el senado no tuvo otra opción que autorizar una guerra contra Antonio y Cleopatra así llegamos a la cuarta y última guerra civil la que nos deja a las puertas del imperio las cosas no son tan simples como parecen en este relato tan conocido lo que se conoce en menor medida es que al menos el 40% del senado estaba del lado de Marco Antonio recordemos cómo se había forjado el nuevo senado a través de las proscripciones imagínense la gente que estaba en el senado lo que pensaban de estos dos habían pasado apenas una década después de las proscripciones y los senadores aún reconocían su radical filiación a quien no sólo les había perdonado la vida sino además los había tomado en cuenta para que gobernaran con él en el senado Octavio tuvo que idear una estrategia que permitiera a estos senadores fieles a Antonio que votaran en favor de su guerra para tal efecto solicitó al senado que declararan la guerra contra Cleopatra no contra Antonio o sea estos senadores estaban en la siguiente posición vamos a hacerlo pero danos una excusa no lo podemos hacer sólo así porque no podemos quedar como que estamos traicionando a Marco Antonio entonces Octavio dijo ok hagamosle la guerra a Cleopatra no a Marco Antonio porque se corría la voz de que ella planificaba ya la formación de un nuevo senado romano en Alejandría imagínense eso Octavio sabía que en el momento en que Roma declarara la guerra a Cleopatra Antonio saldría inmediatamente en su defensa porque así era él y además adoraba a Cleopatra pero eso sí lo sabemos todos en ese momento iba a ser perfectamente legal declarar a Antonio enemigo de Roma e ir contra él pero hasta hasta ese momento así sucedió y el resto ya lo sabemos de esa historia que culmina con el suicidio de los amantes quizá valga la pena destacar para nuestros intereses la ceremonia fúnebre que Octavio realiza en Alejandría el testamento de Antonio el pueblo romano perdón si recordamos cuando se conoció públicamente la famosa donación de Alejandría el testamento de Antonio así se llamaba así se llama el pueblo romano se indignó no sólo por el hecho de que Antonio estaba prácticamente cercenando la mitad de los territorios romanos y se los estaba regalando a Cleopatra sino sobre todo por haber expresado su deseo de ser enterrado en Alejandría y no en Roma eso para los romanos era así como inaceptable verdad y no sólo eso como el símbolo de que el mundo era Roma verdad esta intención perdón aparentemente insignificante empezó a inclinar la balanza en favor de Octavio como sabemos Octavio era un maestro de la propaganda política su plan original era enterrar a Antonio en Alejandría y llevar a Cleopatra viva y pasearla por las calles de Roma como trofeo de guerra como el símbolo del triunfo de la unidad de Roma y no sólo eso como el símbolo de que el mundo era Roma Octavio quería elevar la idea de Roma su cultura sus logros su herencia helénica etcétera como algo universal como una referencia trascendental más allá de la cual no se puede ir eso me parece es la historia que precede al auge moderno de la idea de Occidente sin embargo Cleopatra murió y Octavio tuvo que tomar una determinación decidió como dicta la lógica política enterrarlos juntos en Alejandría como un símbolo eterno de su traición a Roma además decretó la destrucción de todos los monumentos erigidos en honor a Antonio en todos los territorios romanos que había mucho más en el Asia Menor que en Roma pero no conforme con este mensaje tan claro de que la unidad del poder de un mundo entendido como Roma descansaba en él en esta imagen que estamos viendo por eso es que es impresionante pararse frente a esto en el Palazzo Máximo en un acto rodeado de una tremenda propaganda como lo había hecho Julio César años antes Octavio también visitó la tumba de Alejandro Magno el famoso mausoleo de Soma que ahora está debajo del mar por el tsunami que hubo en Alejandría que se sabe que la mitad de la ciudad está debajo del mar el proyecto de sacarla arqueológico es tan caro que nadie se atreve a hacerlo ni siquiera todos los países juntos pero en algún momento va a surgir del mar la mitad de esa ciudad y vamos a tener muchas otras cosas que hoy no conocemos con esta visita Octavio quería imprimir en el imaginario romano la idea de que había una línea ininterrumpida de Alejandro Magno a Julio César a Octavio Augusto como quienes encarnaban la idea de la unidad absoluta del poder todo lo dicho hasta aquí es para llegar a este punto hasta aquí tenemos al menos los elementos esenciales para responder a las preguntas que y cómo nació este periodo de guerras civiles de este periodo de guerras civiles específica y más claramente el interbellum entre la tercera y la cuarta guerra civil para decirlo en una palabra que todos conocemos bien aunque su significado no sea muy claro se trata del principado haber unificado el poder era para Octavio solo a la mitad de la tarea ahora tenía que resolver la parte más difícil bien dicen que es más fácil construir un imperio que mantenerlo a su vuelta a Roma a su vuelta a Roma Octavio debía enfrentar una sociedad que aunque había pasado algunos traumas disciplinarios como las proscripciones todavía estaba dividida todavía persistía el conflicto entre populares y optimates Octavio sabía que no bastaba con volver y tomar partido por alguna de estas posiciones pensemos por ejemplo que hubiera sucedido si en Filipi Brutus y Cassio hubieran salido victoriosos seguramente habrían vuelto a restaurar la república en todo su esplendor y fidelidad o que hizo Sila después de vencer a Mario devolver su carácter conservador para las instituciones si algo había aprendido Octavio siguiendo el ejemplo de César es que no se puede volver al pasado en un sentido literal hay que volver al pasado por la vía de una novedosa interpretación de él es la única manera de crear las condiciones reales de la posibilidad de un futuro así Octavio inconscientemente me atrevería a decir siguió los pasos perdidos de César es decir así como su tío abuelo deliberadamente alimentó la ambigüedad del poder que detentaba entre el 46 y el 44 de la misma forma al volver Octavio hablaba dos discursos diferentes por un lado a través de sus actos y palabras en el senado se presentaba como el cónsul más respetuoso de la ley y sus instituciones pero por otro a través de su propaganda de quienes hablaban por él de los relatos que se distribuían de boca en boca se presentaba como la única referencia del poder ejecutivo del poder militar y aristocrático como alguien que ya no tiene rival en un mundo en el que siempre había existido al menos dos alternativas el efecto de esa ambigua dualidad discursiva lo vemos por ejemplo en el momento en el que vuelve a Roma y hace entrega de sus legiones a los senadores el senado en pleno le devuelve la función de imperator de comandante supremo de las fuerzas armadas o cuando el senado le pidió que se nombrara dictador imagínense esto el senado le pidió que se nombrara dictador Octavio lo rechazó arguyendo que no era ese el propósito de su idea del ejercicio del poder como cuando los gobernantes modernos dicen en sus discursos de toma de posesión que no han venido a servirse del poder sino a servir por lo tanto principado ya a un nivel más formal significaba algo así como simplemente el principal el más importante el más notorio de los cónsules pero en el fondo uno entre otros es paradójico pero tratando de recoger la vivencia del poder en aquel momento era como si se supiera que en realidad Octavio era un dictador pero no se percibía así no sé si me voy a entender esta magia del efecto de la construcción simbólica de una personalidad es algo que también aprendió de César a saber la capacidad de hacer aparecer algo como lo que no es convertir lo extraño en familiar esto nos recuerda el concepto de ostranini extrañamiento de Víctor Shlopsky del formalismo ruso los dictadores más exitosos han sido así por esta razón ya hacia el final de su vida Cicerón seguramente con César en mente pero hablando de Antonio en la primera de las filípicas nos dice es mejor ser amado que temido esto nos recuerda obviamente a Maquiavelo quien precisamente porque conocía a los romanos muy bien es capaz de invertir el dictum ciceroniano al afirmar que es mejor ser temido que amado esto es lo natural diría el pensamiento político positivo de la modernidad lo extraño sobre todo en política es lo contrario y eso es lo que supieron hacer muy bien los dictadores romanos pero detrás de la noble idea de principado Antonio Augusto perdón Octavio Augusto también escondía algunas tretas muy prácticas miren esto el principado contemplaba también que si las instituciones republicanas reconocían una especie de co-gobierno con el príncipe esto había que llevarlo incluso a la repartición de tierras y a las legiones y de las legiones en los territorios esto es lo que significaban las expresiones imperium proconsulare el mundo el mando de los gobernadores y tribunicia potestas o la potestad tribunicia el príncipe no actuaba como rey ni menos como dictador actuaba como un imperator comandante perpetuo de los gobernadores porque tenía a su cargo una parte de los territorios romanos y además era tribuno de la plebe es decir defensor de la plebe romana a perpetuidad como es fácil ver con esto octavio estaba depositando en su persona de forma simbólica pero precisamente por eso muy efectivamente el poder monárquico que antes tenían los cónsules y el de la asamblea que antes recaía de hecho en la nueva nobleza con esta medida octavio puso fin a los abusos de los gobernadores que usaban las provincias para obtener poder cuando en el año 27 el príncipe hizo la propuesta al senado de que él se haría cargo de las provincias fronterizas que eran muchas muy grandes y muy problemáticas el senado se las concedió de inmediato nadie quería esa responsabilidad el secreto estaba en que más del 90% de las legiones estaban repartidas precisamente en estos territorios así de forma automática en un solo movimiento octavio obtuvo el mando absoluto de las regiones romanas la referencia de los legionarios ya no eran los gobernadores sino el mismo emperador y de forma intermediaria sus legados a la hora de jubilarse con 40 años por ejemplo cada legionario ya no recurría a un gobernador que iba a negociar en el senado la concesión de tierras para sus antiguos legionarios sino ahora debía recurrir a un legado que sólo transmitía la solicitud a la única persona que podía decidir el emperador con este control hasta el último nombramiento en la escala militar octavio puso fin a las guerras civiles por otro lado octavio nunca prohibió las elecciones para magistraturas es decir cuestores pretores ediles etcétera hay que recordar que seguimos en una república como tribuno de la plebe a perpetuidad octavio prohibió a los senadores agasajar a la plebe de roma en tiempos de campaña electoral el único que podía hacerlo era él además nadie podía hacerlo al nivel en el que él era capaz de hacerlo los senadores entonces al no poder realizar este proselitismo en roma lo empezaron a hacer en las provincias y los provincianos se beneficiaron mucho de esto pero esto no fue todo el emperador era un punto central en la estructura del poder esto debía reflejarse de alguna forma en la vida cotidiana octavio con la ayuda de gente muy capaz como marcus vipsanius agripa decidió convertir a la ciudad de roma en una imagen de su gloria política roma había sido hasta tiempos de césar una ciudad maloliente caótica de barro y ladrillo insalubre superpoblada con frecuentes hambrunas etcétera octavio decidió transformarla completamente drenó los pantanos introdujo el agua potable en abundancia inusitada construyó palacios templos teatros acueductos dragó el tíber y evitó las inundaciones que eran todos los años en todas estas obras simbólicas su materia prima ya no fue el ladrillo sino el mármol además redujo la delincuencia introduciendo prácticas de inteligencia militar en los barrios y suburbios de roma teniendo un conocimiento bastante detallado del fenómeno de la migración y las movilizaciones sociales en la ciudad conclusión solo unos minutos más utilizo el término imperio para dar título a mi conclusión ¿por qué? por una razón muy sencilla en sentido estricto tendríamos que extendernos más allá de octavio augusto y cubrir al menos el siglo que gobernó la familia julia claudia y esto rebasa con creces lo que nosotros podemos hacer en la historiografía moderna quizá los nombres que más han perdurado son los de Theodore Mamsen en Alemania y Edward Gibbon en Inglaterra este último se interesó específicamente por los factores que provocaron la caída del imperio romano así se llama su libro ¿verdad? History of the Decline of the Roman Empire hoy en día historiadores como Mary Bird se interesan contrariamente más por las condiciones en que hicieron posible que algo como el imperio surgiera esto es lo que más interesa ahora ¿por qué surgió el imperio? en esta línea en los últimos minutos hemos me parece esclarecido algunos aspectos que están a la base del surgimiento de esta forma nueva de gobierno que se llamó Principado pero los dos personajes principales de esta historia César y Augusto no tenían una visión de corto plazo su espejo eran las estatuas de mármol y lo que hicieron fue para de una forma muy mundana tener acceso a la inmortalidad en esa conciencia que según Hegel el espíritu tiene de sí mismo podemos preguntarnos entonces ¿cómo veían ellos que podía perdurar lo que habían hecho? ¿cómo justificar que en algún momento después de su muerte los ciudadanos romanos se referían a ellos como Divus Iulius o Divus Augustus porque los hacían dioses y les hacían templos ¿verdad? la hipótesis de este trabajo es doble por un lado pienso que no hay que plantear los logros de estos personajes como el producto de la genialidad o los esfuerzos de individuos extraordinarios sino como la encarnación de una tendencia histórica y por otro pienso que al menos en la mente de Octavio ese carácter perdurable del significado de sus actos y decisiones estaba directamente relacionado con crear las condiciones de la paz el tema de la paz aquí es fundamental en él fue precisamente en este intervélum de 10 años del 43 al 33 que Octavio se dio cuenta de que la paz dependía de la unificación del poder de que ese poder unificado había funcionado durante casi 500 años en la forma de una república de que esa república se había convertido en un poder transcontinental y que sus conflictos iban mucho más allá de una problemática local de que no se podía gobernar una provincia en otro continente como se gobernaba una localidad vecina que esa ilusión había degenerado en una corrupción capaz de resolver las diferencias haciendo un uso privilegiado de la violencia como ya hemos visto se dio cuenta también de que esa corrupción había trascendido los asuntos meramente políticos y se había enrealizado en la sociedad en consecuencia se dio cuenta de que no podía evadir la responsabilidad de extirpar el tumor social de las estructuras institucionales es decir de que debía reformar esas instituciones hasta llegar a las profundidades que hoy llamamos el estado profundo así desde tomar el lugar que César le había heredado hacer la guerra a los magnicidas recuperar el control de la tribunicia potestas llevar adelante un profundo proceso de proscripción hasta la base misma de la sociedad erradicar el recuerdo de Pompeo dando cacería a su hijo y frustrando las pretensiones de Cleopatra de mantener viva la diferencia entre Oriente y Occidente Augusto sentó las bases de una comprensión universal del poder más allá de la diferencia cultural y con todo ello pudo entregar al ciudadano común y corriente un producto concreto y directo de esos cambios me refiero obviamente a la paz al fin de las guerras civiles al fin de la inseguridad de la incertidumbre les entregó la estabilidad y ese crecimiento largamente anhelado por el pueblo romano justificó la ambigüedad la indecidibilidad inherente al término principado una especie de garantía aristocrática del estado de derecho para finalizar y saltándonos dos milenios podríamos plantear la hipótesis de que esta visión del poder que se continuó en la edad media a través del derecho canónico y la universalidad del papado de Roma que volvió a cobrar vida en las estructuras económicas del republicanismo de la Florencia y la Venecia renacentistas que volvió a aparecer en el universalismo revolucionario ilustrado es de alguna forma la misma que hoy busca rediseñar la percepción de las instituciones buscando una fórmula que justifique la garantía armada y panóptica de una seguridad y una estabilidad supuestamente orientadas a la paz universal y perpetua este me parece es un aspecto central del debate histórico contemporáneo pues me gustaría dejarlo ahí si tienen alguna pregunta comentario aplausos